Hay cosas que yo no comprendo Lugares tan donde yo no iré Pero sí sé, sí es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Me ha alabado con su sangre carmesí Su luz de amor es para mí Oh mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Me ha alabado con su sangre carmesí No alcanzo a comprender Porque mi amor Y me saltó de vergüenzas mil Pero sí sé, sí es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Oh mi Dios es real Real en mi ser Me ha alabado con su sangre carmesí Su luz de amor es para mí Oh mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Y me ha alabado con su sangre carmesí Gracias.